hola amigos como están aquí yo traiéndoles un poquito más de class royal y como siempre vamos a abrir los cofres para ver que nos sale en este capítulo y posteriormente vamos a jugar las partidas para seguir subiendo en copas a ver si pronto podríamos podríamos intentar entrar a los torneos pero para eso vamos a nivel 8 así que voy a seguir jugando en este capítulo pero también seguiré jugando fuera de línea para poder alcanzar el nivel 8 y en cuanto podamos entrar a un torneo pues vamos a grabar para ver hasta dónde quedamos o hasta donde logramos subir bueno pues vamos a ver los cofres para ver qué tal nos va oro arqueras la torre tesla de momento nada bueno oro gemas muy bien este esquema lo vamos a ocupar mucho para los forneos caballero este peca que yo creo que a la larga vamos a tener que subirlo conforme se vayan poniendo más difíciles los pepines oro bárbaros montapuercos ya está una carta épica de hielo muy bien muy muy bien ya sacamos una épica oro mortero unos bárbaros nada un cohetes y yo soy el cofre dorado ahora los caballeros los bárbaros que paso que paso que paso que lo saco este internet ahhh este oído mira pues que no salió después o nos robarían ahí siempre tengo la duda yo si me dan las cartas o me las roban pero para eso no nos salió nada tenemos el dragón, el segundo dragón y vamos a devolucionar este dragón es muy bueno ya es el dragón nivel 3, ya pega, ya pega vamos a ver si podemos cambiarlo por algún podría cambiarlo por estos o por este estos son niveles 7 ¿con las flechas? si vamos a cambiarlo por las flechas vamos a ver que tal nos queda el deck esperemos que nos quede utilizable y vamos a jugar nuestras primeras partidas mmmmm no hay que temer, no hay que temer vamos, vamos esta un poquito lento mi mi blue stack pero vamos a ver vamos una enferma hay que tumbarse un Irigible ay nos tomo siempre vamos a pegarle es listo agreement también que tanquee este dragón que sirve de algo, dragón Bien, 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 bien. Vamos a sacar esto de aquí de estos voladores. Bien, 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 bien. Ya empecé a llorar. Mientos. Esa fue una muy buena jugada de su parte. Esa carta nos mató dos de las de nosotros. Un poquito de lag, ¿qué será? Y se rehúsa a morir el desgraciado. O sea, igual lo dejamos morir solo, pero se nos fue de la pinza. Se las tiró por aquí antes para que no le de por atacar por aquí. Y, pues, no voy a desechar alguna sorpresita. Bien. Bien. No puedo tirarle nada. Tiquedito. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Vamos a... Ok. No. Lo supo hacer bien. Lo supo jugar bien. Lo supo jugar bien. Lo extraigan. Le subimos otro dragón. Bien. 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 Vamos a... A ver si podemos sacar el caballero. Si. Si. Vamos. 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 Si se puede. Si se puede. Cuando se comienza como se le entra un poquito. Pero vamos. Si. 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 Vamos, vamos Está presionando mucho Está presionando mucho Y no, estuvo intensa la batalla Y pues sacamos un empate Así que eso habla del nivel de los rivales Está muy Muy cerrado el asunto Extrañé las flechas Creo que Pero si lo meto aquí va a estar más pesado Bueno, ni modo Así vamos a jugar Extraño las flechas Pero pues me lo tengo que acostumbrar A jugar sin ellas El dragón Es mucho más Más efectivo ¿Por qué no sale? Ven, vean La obscenidad que me tiró Que me va a matar Este con su flecha Me lo va a cargar payas Parece que no tiene El dragón es nivel 3 Ok No, sí, aguantamos No, sí, aguantamos No, sí, aguantamos No, sí, aguantamos Uy, 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 uy Me tumbó la Vamos a ver si podemos recuperarnos de eso, aunque hay que recordar que tiene un P.E.K.K.A. Tiene un P.E.K.K.A. Tiene un P.E.K.K.A. Tiene un P.E.K.K.A. No la vamos a poder salvar. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo el máximo posible. Ahora si ya no la vamos a dejar. A los cuantos días tiro eso, pero bueno. Ya le empate. Bien. Vamos a tratar de sobrevivir esto. Ya esta. Que tanquee el gigante. Bien. Vamos 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 bien. Oh. Se agarró la bola. Bien. Estaba bien. Estaba bien. Ya no tengo lo que presionar. Ahora él es el que esta obligado a atacarme. Yo no tengo un problema. Me defiendo ya. Ponerle soldados por todos lados. Soldados por todos lados. Bien. 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 B. Tenia. Pero bueno. No se que le paso. Se confio. Y pues. Por eso ganamos. Nuestro primer. Offred. Vamos con el ahora. Desbloquear. Y vamos con el que sigue. Lo sacamos primero Cuando ataque sorpresa Vamos con todo Vamos Es ese círculo Que fue ese círculo tan Son nivel 9 todas esas cosillas Bien Sobrevivimos a eso Ese círculo estuvo Se ve que en la carta no iba a esa Yo no la había No la había visto Pero bueno Vamos a dejarlo Que tiene el gigante Estaba atrás Ahí Eso Eso es lo que quería Ese círculo ¿Cómo lo puedo tirar? Donde estoy yo Si todavía no me lo destruye Está muy obsceno ese círculo Si te lo pueden tirar En tu propia base Hay que tirar Bueno Vamos a ver Vamos a hacer Porque es para defenderse Ok Si se defiende bien Vamos a hacer pasar Vamos a hacer pasar aquí Ok Ok Vamos a ver cuanto va a aguantar. Vamos a ver cuanto va a aguantar. Bien, camina. Tiene buenas cartas el tipín, pero... Aguanté, aguanté, aguanté. Y pues actualmente ganamos. Quitamos nuestro segundo cofre. No se preocupen, vamos paso a pasito, paso a pasito. Next, vamos a ver quién es él. Ok, vamos a tanquear con estos. Ahí está. Show time. Bien. 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 Está, está, que me siga pegando. Oh, no lo tiria, no lo tiria. Es una buena idea, es una buena idea. Ok, pegan muchísimo esos La hizo bien el tipo Tendría que estar nivel 5, está muy buena todavía Bueno, si los joltkampan por ahí Tengo que cuidarme aquí Nivel 7 No, 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 no Hay que aguantar, hay que aguantar No No Uy, no No me sale la carta La juego bien ese Kiche, felicidades Bien jugado Bien jugado Pero bueno, a ver si se gana, a ver si se pierde Bueno, vamos Next Vamos A por el A por el Vamos a ver Típica Gigante Bien 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 Si Dos barriles. Bien. Hay que esperar. Parece que el tiene mas mana que yo. O elixir, perdon. Vamos a esperarlo, esperarlo, esperarlo. Igual yo no tengo prisa. Este tipo fue a reaccionar. Así que, bueno. Se lo vamos a aplicar otra vez. Se lo vamos a aplicar otra vez. Ahí esta. Oh no. Oh no. Get. Oh no. Bien, 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 bien. Ah, va a venir así. Oh no. Tienen cartos muy altos. Tienen cartos muy altos. Tienen cartos muy altos. Si, hay que tener cuidado. Tienen cartos muy altos. No. Si, la taxamos de cartos. Si, la taxamos de cartos. Vamos a hacer un nivel 6. Me gana. Me gana. No entiendo. Si, las del son nivel 6. Las del son nivel 7. Porque, las del me matan a la misma. Pero bueno. Wow, 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 wow. Acabo de ver esto. Vean. Lo que me dieron. Vean lo que me dieron. Un cofre mágico. O sea que estaba duro el tipo. Estaba duro, duro. O quien sabe. No se, no se que se va a hacer para dar los cofres. Pero miren. Me sale un cofre mágico. Wiii, wiii. Yo creo que es el primero que me sale. El segundo en toda mi vida. En toda mi vida. Yo creo que es el segundo cofre mágico. Bueno. ¿Qué les puedo dar? ¿Qué les puedo dar? Amigos. Así que. Vamos. Por el último cofre. Este. Este. Tienen que ver cuando lo abran. 12 horas. Wow, 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 wow. Ok. Deseanos suerte. Por el. 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 Siguiente cofre. O la siguiente batalla. Por el último cofre. Vamos a ver. Ay. Estas cartitas no me gustan. No. Un ataque. Un ataque. Un ataque. Veloz. Oh. No. 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 No funciona. Acá están estos. Mi dragón. Y el dragón de ellos. El ataque es súper rápido. Son cosas que no puedo entender. Vean. 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 Ahí está. Uy. No me había dado cuenta que quedó tan diezmada mi. Mi torrecita. No me había dado cuenta de eso. Ahí la jugué. La. Se la adiviné. Esas. No me gustan. No. 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 Ya le empate. Ya le empate. Caballo que alcanza ganas. Caballo que alcanza ganas. Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!